De arriba abajo te repaso, abriendo el tajo, sin piedad, vena, sin gloria, la misma historia. Cuidado con mi trabajo, paso a paso, respira hundo y piensa en la reserva, puede ser que tengas. Algo que decirme, ponte firme, no dejes nada atrás, te vas a cortar, codo con codo, cuenta conmigo, ya no me fío, tío perfecto, por lo torcido. Bala, bala, tú con mi respeto, respete ser quien te come de mi plato, salvagidamente, siga a tu gente, por fin, así, al carajo, me sigues, permíteme que te explique vaquero a nivel sin solución. Bala, bala, la llegada del índole al cuadrado, desenterrado, en este desierto que van a ser que intrusas el cuarto, en discordia, si hay despeguida, te esperan, sin rima, disolución. Veneno, veneno, desprecio, que no alcanzas ver el sol o tanto sin agua, sorrevido bajo todas circunstancias y condición. Vas a seguirme al infierno, el trato como solución. Arriba, bajo una regla sobre todos los hijos, mi vida, ven a mi gloria, la misma historia, dudando con mi trabajo, paso a paso, respira, o te piensas la reserva, ya puede ser que tengas algo que decirme, cuando te firme lo dejes nada atrás, te vas a cortar, codo con codo, con te gusta, ya no me fío, tío perfecto, por lo torcido, para barato, con el respeto en lo contundente, explotamente, arregla, serpiente, cómete de plato, salud, vagi, demente, siga tu gente, por fin, así, apartará donde sigues, permíteme que te explique la que no, a la niña, a la sin solución, aparta la que va a la delirio al cuadrado que has enterrado en este desierto de grandes serpientes, tú eres el cuarto, discordia, tía desegloria, desesperancia, rima, disolución, veneno el tanido de especio que va a veces ven en el sol, tanto si no vas sobrevivo bajo total circunstancia y condición, vas a seguir en tu ciudadano, el perro, como solución.